Este día es especial No hace lo que pase, es lo que nos toca vivir Pero siempre quieres más Nunca satisfecho con todo eso que hay Alrededor de ti Tu mente ausente no vive el presente Uy, ocupa de en sí Nunca está aquí Es dicha materia que vive y desecha Y terminas diciendo Ay, no puedo creer Aquí no hay ninguna víctima Los momentos malos son para aprender Y te digo La enseñanza es el camino No te encuentres triste Buenas tardes Mi nombre es el espacio de las conadieta Y conduzco este espacio que he denominado con iniciativa Donde hablamos de forma sencilla De temas de emprendimiento Marketing tradicional Marketing 2.0 Coaching, liderazgo, motivación Y bueno Todos temas que tienen que ver con la iniciativa Con la emprendeduría Con las ganas de la gente de emprender Y bueno Desde aquí a la audiencia Darles esas herramientas Inspirar Sobre todo Es una palabra que me gusta Inspirar Motivar A toda la gente Desde el que quiera ponerse a escribir un artículo Para un periódico Para un blog Hasta alguien que quiera Hacer un emprendimiento De artesanía Que artesanía por ciento Empatando el tema Es de lo que vamos a hablar hoy De emprendimientos Empresariales de artesanía Les recuerdo que estamos en 103.3 FM MDQ Radio Bajo la producción de Sol Andrade Los operadores Gabriel Pérez Buenas tardes Gabriel Buenas tardes ¿Cómo estás Luis? Muy bien Muy amable Y Yolver Jiménez Y bajo la dirección del señor Marcelo Russo Les recuerdo las principales vías de contacto Etial FM 103.3 MDQ Radio Facebook.com Barra MDQ Radio El teléfono Que lo repito despacito 663 85 90 28 Twitter Arroba MDQ Radio YouTube MDQ Radio Y también bajando la aplicación La app MDQ Radio Desde la Play Store Les comento también que la canción que tenemos siempre en apertura y cierre Es de Polo y los pibes de Nunca Jamás Que nos han cedido gratuitamente la canción Y se denomina Los momentos malos son para aprender Que siempre va a estar acompañando nuestro programa Porque es una canción que en su letra Habla de esto De la iniciativa De que a veces hay que perseguir los sueños Bueno Vamos a meternos del hielo en el programa Hoy tenemos una invitada de lujo Roxana Vega Emprendedora De las artesanías La Patrona Puros De aquí De Tenerife Y Vamos a hablar de las experiencias que ella tiene De sus consejos De los errores que ha tenido Para hablar de los errores en forma positiva Como nos recordaba la semana pasada La coaching ontológica y laboral Carolina Sela Y bueno Nos vamos presentando Roxana Vale Antes que nada por supuesto Darte las gracias a ti Luis Y a Gaby Por haberme invitado Bueno Bueno A tu espacio Y bueno Siempre digo que si Mi experiencia personal sirve Claro A marcar un poquito el camino de otras personas Que la han pasado mal Tanto como yo Perfecto Pues Bienvenido sea Bien, bien Tengo referencias absolutamente Positivas Inspiradoras De tu proyecto Así que Va a ser un programón Así que Bueno Recomendamos la audiencia Tu nombre es Roxana Vega Si Soy Roxana Vega Soy inmigrante Hace 20 años Que estoy en esta maravillosa isla Bien O sea que tengo el corazón partido Como yo digo Bien, bien Porque amo tanto a mi tierra Como a esta tierra Que me dio una segunda oportunidad Sí, sí Perfecto ¿Cómo te iniciaste en este emprendimiento? ¿Le recordaste a la audiencia El nombre de tu emprendimiento? ¿La marca? Pues yo soy Artesana del Cabildo de Tenerife Bien Y mi marca se llama La Patrona Puros Perfecto Pues como todo Como tú inmigrante Supongo Uno trae un bagaje De expectativas Tan diferente Que al final La vida te marca Otros rumbos Otros caminos Que es lo que a mí me pasó Ah, bien Entonces Yo soy fotógrafa profesional En mi país Ejerzo esa profesión Durante más de 15 años Tengo un estudio de fotografía Allí con mi expareja Bien Y bueno Como tantos Un día decido Irme de allí De Argentina Porque bueno Todos sabemos Las épocas de crisis Que este país ha tenido Y bueno Yo no No puedo ser menos De reconocer Que en un momento dado También Se me dio la idea De emigrar Lo que pasa es que claro Estuve casi un año Para decidirnos En venir Y Teníamos tres niños En ese momento Pequeños Así que bueno Un desafío Todo un desafío personal Pero bueno Hicimos un traspaso De fondo de comercio De De un negocio Muy bollante Que teníamos allí Porque No puedo decir Que me fuera mal Sino que bueno Uno a veces piensa En los hijos Y piensa que Fuera del país Se puede vivir Un poquito mejor Con más seguridad Que fue lo que A mí bueno Me motivó A salir ¿Cuáles fueron Esos primeros pasitos? ¿Cómo diste con el tema Del oficio De la artesanía De los puros? Roxana Bueno Es bastante largo Y complicado Yo la pasé Muy muy difícil Fue muy duro Mis principios Porque venía sin papeles Con tres niñas Venía con un enorme proyecto De ponerme como autónomo Sí Pero me denegaron En ese momento Los papeles O sea que Después de tres meses De visado Se me venció El visado turístico Pero ya estaba yo Embarcada Aquí En la tierra Porque pensé Realmente Que las cosas Iban a salir De otra forma Allí en Argentina En el consulado Me habían dicho Que el proyecto Que yo traía Era muy viable Porque era autónoma Traía dinero Para invertir Entonces pues Después de ocho meses De deambular En En los distintos Despachos Para presentar Los papeles Me denegaron El permiso Como autónomo El señor Aznar En ese momento Disponía De que Había muchos Fotógrafos En paro Entonces No me permitían Trabajar Como fotógrafo Bien Ya Hasta ese momento Imagínate Tres niños Pagar alquiler Se nos hacía Muy cuesta arriba Porque no teníamos Permiso De trabajar Ninguna empresa Como pasa hoy No A gente sin papeles No la toman En ningún lado Bien Entonces pues Empiezas a A hacer trabajos Diferentes Perfecto Emplear doméstica Sí Cuidar niños Bien Trabajar en el rastro Pues O sea que estamos Dando también Pautas A la audiencia De que te viste En una situación difícil Pero Fuiste versátil Te fuiste adaptando A lo que es su guía Sí A ver Difícil no Difícilísima Bien Puedo decir Pero un día Soy Soy consciente De que bajé A los infiernos Siempre lo digo Y que los papeles Me los he parido Bien Pero un día De un rayo de luz Que apareció algo De esto Vale Vale Yo Por supuesto Llegó un momento Que conseguí los papeles Sí A través de un Compatriota Que Empresario Que me dio La posibilidad De trabajar En su empresa Entonces Con esos papeles Ya pude Bien Empezar a Ver un poquito La luz ¿No? Perfecto Te lo voy haciendo Un poco más resumido Me encuentro en el paro En un momento dado Esto fue en el 2005 Más o menos Y entonces De la seguridad social Me llaman Porque yo estaba Como demandante De empleo Entonces En ese momento Había fondos Europeos Para Ayudar Y hacer muchos cursos Y esos cursos Eran pagados Por el estado Qué bien Uno de esos cursos Era Rescatar Un oficio Que se está perdiendo Que es La artesanía del puro De cómo fabricar puros Entonces Pues nos entrevistaron Éramos aproximadamente 30 personas De las cuales Solamente Íbamos a quedar 15 Durante Un periodo de un año Nos daban la capacitación De cómo Sembrar el tabaco Cómo cultivarlo Y cómo aprender El oficio De purera Se llama ¿No? Qué bien Incluso lo que estoy viendo En esta transición De la situación Extremadamente difícil También tuviste Tu camino De espinas Hasta entrar en el curso Mucho 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 Yo cuando Esto es bueno Perdona que te interrumpa Transmitirle a la audiencia De que De que hoy Vemos un empresario O un emprendedor Que está consolidado Pero siempre Casi siempre Pasó la entrevista Pasó la primera entrevista Pasó la primera entrevista La segunda entrevista Que bueno Era El Cabildo Y el ayuntamiento De Candelaria Conjuntamente Tenían una finca En Araya Que es cerca del municipio De donde yo vivo De donde yo vivo Yo vivo en Candelaria Entonces pues Ahí gracias a Dios Entro yo Fenómeno Y bueno La verdad que Fue un año maravilloso Porque se me abrió Un mundo nuevo Me reciclé Totalmente Yo siempre digo Que renací Como el ave fénix De la ceniza Porque fue un año Muy positivo Porque Cuando uno pasa Cosas muy muy duras Se subestima Y se va Se desinfla Porque uno Sin duda alguna Se la autoestima La tiene por el suelo Pasé muchas Muchas cosas Muy difíciles Porque Uno de los motivos Por los cuales Yo vine aquí Fue fundamentalmente Para darle un bienestar A mis hijas Y bueno Pasé Pasamos hambre Tuvimos que pedir Ropa A A Mucan Que es la asociación De mujeres Tuve que Recibir asistencia Del ayuntamiento De Candelaria Bonos de comida O sea que Mi situación Era bastante Problemática Entonces Cuando tú ves Un poquito de luz Ya la verdad que Que todo te parece Maravilloso Y lo valoras más Y lo valoras Valoras el doble Y sobre todo Creo que Lo fundamental Es que Empiezas a A ver fuerzas Y a crear fuerzas Que no tenías antes Y que desconocías Que realmente Podías hacerlo Y estamos hablando ¿En qué año fue lo del curso? En el 2005 2005 Si era solamente un año El curso O sea que terminaste En el 2006 Ya estaba Recibida De esta formación Exacto La idea Que yo planteé En ese momento Era que formáramos Una cooperativa De mujeres Ah bien Lo que pasa Lo que pasa es que yo También entiendo Que es muy complicado Tener esa Esa mentalidad De emprendedora ¿No? Yo sabía Donde no quería volver Y donde no quería volver Era volver a limpiar piso Y a fregar calle No porque No porque desmerezca Al contrario Yo creo que esas profesiones Son muy merecedoras De las mujeres Y son mal pagadas Lo que pasa es que yo Siempre he preferido Salir a trabajar afuera Y que otra persona Se dedique a las cosas Del hogar Entonces Para mí Hacer esos trabajos Fue muy duro Pero bueno En su momento Me sirvió para sacar Una familia adelante Entonces no Tampoco lo puedo desmerecer Lo que estoy viendo De cara a la audiencia También Un Que te empezaste a convertir Como dentro de un grupo Como una pequeña líder ¿Puede ser? Bien Tú sabes que La directora justamente El que dejo una cosa Para la audiencia Que esto Prácticamente lo voy deduciendo Porque no No hemos hablado No hemos hablado Y prácticamente te conozco Por lo que he visto En Facebook En Google De tu proyecto Pero muy poco Así que bueno Pasamos a la etapa De que el líder Entonces Sí Bueno Yo En ese año Intenté convencer Incluso me moví mucho Por las distintas Oficinas públicas Pidiendo a ver Si había alguna colaboración De parte del Estado Para lograr Un proyecto así Hice todo un plan De empresa Porque también En ese curso Que ellos nos daban Nos daban Muchos cursos De cómo formar De cómo plantear Una empresa Eso es muy importante Claro Eso siempre La planificación La estrategia Por supuesto Porque lo que ellos Pretendían Era que no volviéramos A estar en el paro Sino que realmente Nos insertáramos A nivel laboral De otra forma Diferente Porque además No éramos gente joven Éramos todas Mayores Lo que también te pedían Era que vieras La viabilidad Del proyecto Que ibas a emprender Sin duda alguna Eso era fundamental Pero bueno Llegó el día 31 de diciembre Del 2005 Y no En principio Había cinco personas Anotadas Que eran las que Vamos a formar La cooperativa Pero de un día Para otro Se disolvió Porque Bueno Unas no querían Poner dinero Otras no se veían Con la capacidad Suficiente Para emprender Algo así Pero no obstante El cabildo Todo el material De tabaco Y los moldes Porque para esto Se necesitan moldes Se necesitan prensa Lo repartió En 15 personas Que bien Como para que Motivarnos ¿No? Motivarnos Que tuviéramos Un incentivo Para ver si alguna Se animaba A seguir con esto ¿No? Bueno No En el El primero de enero Me quedé En la calle De nuevo ¿No? Sí No teníamos Derecho a paro Teníamos que empezar Todo de nuevo Entonces Yo me encontré Con que tenía moldes En mi casa Con que tenía Y además La verdad que me gustaba Era algo que me gusta Trabajar con las manos Y Digamos que no fue Vocacional Pero encontraste Una fase Encontraste algo Que podías rescatar Que te iba a hacer feliz Sí Además A ver Yo tenía los elementos Necesarios ahí Lo tenía todo servido Tenía El tabaco Que es fundamental La materia prima Para nada Nunca se me ocurrió Tirar eso Entonces pues dije Mira Me voy a poner con esto Y de a poquito Voy a intentar Ver cómo lo comercializo Correcto Ya empezaste Digamos Empresarialmente Ya empezaste A ponerte Algunos objetivos En tu cabeza Sí Sí Pequeños objetivos Primero No rendirte Avanzar Exacto Estudiarlo Yo lo más Lo que tenía más claro Era que no quería Volver para atrás O sea No quería volver A pasar lo que había pasado Bien Que era Había sido muy doloroso ¿No? Realmente Entonces pues Mi primer cliente Fue uno de De mis Vecinos Que es aparejador Estaba él En la escuela De aparejadores Entonces pues Lo que hice en ese momento Que sabía que fumaba puro Pues le llevé de regalo Unos puros En ese momento Se podía regalar Hoy día Lamentablemente No se puede regalar Por la ley de tabaco Que es como que Si tú estás incitando A fumar a una persona Entonces no se puede regalar Correcto Pero en ese momento Sí se podía Entonces pues Lo que hice Mi estrategia Claro Sí, sí, sí Intuitiva Claro Fue regalarle A algunos vecinos Que yo veía Que estaban fumando Pues que me dieran El visto bueno O que me dijeran Que realmente Mi producto No podía ser Porque también Hay que estar abierto A los cambios Porque a lo mejor El tabaco Que yo tenía En ese momento No era el adecuado Para el gusto De los clientes ¿Cuál fue la impresión Del primer cliente? Bueno Yo creo que fue muy buena Porque a la semana Me pidió Que le hiciera 60 puros Para un evento Que ellos tenían En el colegio De aparejadores Una cena Y entonces Le pusimos Una etiquetita Una vitola Que se le llama Con el nombre Del colegio De aparejadores Y regalamos Esos puros Por supuesto Me los pagaron ¿No? Sí, sí, sí O sea que Tan mal No me fue Fantástico La primera En ese momento Tú ya le pusiste Me interesa mucho Cómo generaste la marca Cómo creaste la marca Porque el nombre El nombre es interesante Tiene Marquetineramente Tiene fuerza Tiene relación Con la tierra Tiene relación Con Canarias Lo veo algo De campo Tiene una mezcla De cosas Bueno Yo como soy Fotógrafa Tú sabes que Estudiamos mucho En la escuela De arte Todo lo que es Marketing También Cómo se maneja La parte de imagen También Los que pegan mucho Que tienen que ser Cosas Nombres cortos Para que la gente Se quede con ellos ¿No? Pero bueno Mi Mi idea Fue Porque soy Muy devota De la Virgen De Candelaria Estoy cerca De ella Pedí muchas veces Fui muchas veces A rezarle Para que me ayudara Que me guiara No soy De ir mucho A misa Pero sí Reconozco Que Que me aferré Mucho A mi fe En ese momento En los días Duro Pues estaba Rezando Y bueno Dije de alguna forma Sentí que la Virgen Me había ayudado Y que le debía Que le debía algo a ella Que bonito Que bonito mensaje Entonces le puse En principio Era la morenita O la patrona Entonces me parecía Que la patrona Era un poco más extenso Porque también Muchos incluso Me lo han dicho después Que identifican Como la La persona Que lleva un barco Entonces pues No solamente La patrona Que yo se lo puse Por la Virgen Pero que lleva un barco Y me identifican A mi me dicen La patrona O sea que A los clientes Ahora ya me dicen La patrona Porque soy yo La patrona De un barco Ha generado Lo importante En el marketing Que te identifiquen Con el nombre De la marca Ya se está poniendo Como lo genérico Si La registré La registré La marca Porque Porque creo Que es un paso importante Para Para consolidarme También Y para sentirme Yo un poco También Que Que es una empresa Y que salgo adelante Con ella ¿No? Pues De a poquito Otro de los clientes Importantes Que tuve Fue El ayuntamiento Candelario Cuando fueron A FIFED A Madrid También me compraron Puros Ellos regalaron Puros En su stand O sea Que ya Tenía clientes Importantes En ese primer paso Yo realmente Creo que Que fue Un No sé Si un golazo No sé En ese momento Claro Ya ahí te empiezas A sentir Que realmente Tu producto vale Y que realmente Estás haciendo algo Que es viable ¿No? Que es muy importante Porque Es fundamental Recordamos a la audiencia Con esta Tan emotivo Inspirador Relato De la evolución Del emprendimiento De De Roxana Vega De la patrona Puros Nos estamos No olvidando Pero Retrasando Algo Importantísimo Que es una 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 Novedad En el programa Que Ha traído Un Un regalito Para la audiencia Gabriel Pérez Operador Ha traído Un regalito Ha traído Un regalito Que es una Una caja De puros De chocolate Si Bueno A ver Es simbólico Porque realmente No podemos Regalar Con esta ley Que nos está Asfixiando un poco Del tabaco ¿No? Que viene incluso Ahora más Rígida todavía No se pueden Regalar puros Para fumar Porque lamentablemente Se supone que Incitamos a la gente A un vicio Entonces pues Uno de los productos Que últimamente Estoy haciendo Viables también Porque bueno Ya te contaré también Que Que soy un poco Diversifico un poco Mis cosas Y me trato de Amoldar a las crisis Y a los cambios ¿No? Porque No me puedo quedar Con un solo producto Yo hago eventos Entonces pues He traído Los puros de chocolate Que es otro De los eventos De las cosas Pero no son míos Lo aclaro Simplemente Los distribuyo Perfecto Pero está dentro De tu línea De productos El puro de chocolate Lo aclaro a la audiencia Puro de chocolate Que nos va a dejar Para un sorteo Que ya voy a dar Es brevemente Las bases El premio Es esta exclusiva Caja artesanal De puros de chocolate De la patrona puros Bajo el patrocinio Rosana Vega Puede participar Toda la audiencia Gabriel Pérez Desde aquí Desde hoy Incluido Hasta el miércoles No No seas picarón Desde hoy Hasta el miércoles Que viene Miércoles 25 Va a estar presente Este concurso Que están excluidos Como tiene que ser Staff Colaboradores Como mi caso No pueden participar Invitados de MDQ Así que Bueno Las pautas son las siguientes Son sencillas Poner un like En la fanpage De la patrona puros Repito La patrona Facebook La patrona puros En la foto Que está Roxana Y está MDQ Radio Y escribir En el comentario Aparte de poner El like Me gusta Yo quiero Un puro de chocolate De la patrona Lo repito Yo quiero Un puro de chocolate De la patrona Y etiquetar a un amigo Esas tres cositas El like En la patrona Puro Facebook Yo quiero Un puro de chocolate De la patrona Y etiquetar a un amigo El jueves que viene Que entrevistamos A un empresario Emprendedor Si lo saís El señor Marcelo Russo A las 17 horas Lo entrevistaremos En con iniciativa Y se procederá Al sorteo presencial Y visible En Facebook Por la cámara De esta cajita Artesanal De puros de chocolate Entre todos Los que escribieron Hacemos un sorteo Fantástico Me parece buena idea Y el jueves que viene Y se publica Luego Si alguno se lo ha perdido Se publica el nombre En la fanpage De MDQ Radio 103.3 Y el ganador Vendrá a retirar A las oficinas centrales MDQ Aquí en Costa Deje El premio Así que bueno Te agradecemos Este regalito Que has traído Que hemos decidido Porque si no Se lo iba a comer Marcela Sol Andrade Que le encanta Todo lo dulce La productora Que el otro día Le traía una cosita Con dulce de leche Y bueno Dijimos no no Para la producción Para la audiencia Vamos a regalarlo A la querida audiencia Que nos está apoyando Que estamos subiendo En muchas reproducciones Cada semana Con este programa De emprendeduría Y bueno Seguimos con Nos estás contando La evolución De la patrona Ya tenías El ayuntamiento La experiencia Con tu primer cliente Sí A ver El ser Artesano del Cabildo Te posibilita Te da la posibilidad De participar En ferias artesanales Las ferias Que realiza el Cabildo Pues es a nivel De todos los ayuntamientos Entonces No estoy hablando De este año Porque este año Por supuesto Está todo cerrado ¿No? Pero en años anteriores Se hacen En los distintos municipios Se hacen ferias De artesanos Entonces Nosotros como artesanos Del Cabildo Podemos asistir A esas ferias Y exponer nuestros productos Por supuesto Me hice todas las ferias Habidas y por haber De aquí Y de las otras islas Porque era una forma De dar a conocer Mis productos No solamente Llevaba mi producto Sino también Que elaboraba El producto Ahí in situ Para que la gente Me viera a hacerlos puros O sea que para la audiencia Podemos decirle Que las ferias Fueron un punto Determinante En su crecimiento Sin duda alguna Porque es una De las formas A darme a conocer ¿No? Entonces La gente Que realmente Busca productos Artesanos Como son En este caso Los puros Pues va a eso Específicamente A buscar productos También En algunas oportunidades Puse mis puros En algunos locales Comerciales Pero hay algo Que hay que tener en cuenta Que el puro Necesita De unos muebles Especiales Para la conservación El puro Es una materia viva Entonces hay que Necesita una temperatura Especial Y un mueble Especial de cedro Para mantenerlo Y humedad También ¿No? Entonces pues Muchas veces Había locales Que no los podía poner Porque no tenían Esos muebles Adecuados Para poner el puro Yo no quería Comercializar mi puro Como hacen muchos Que lo ponen En una estantería Mezclado Con cosas de cocina Porque el puro Absorbe todo eso Mi puro Quería En realidad Quería que Como hasta hoy Que la calidad Que yo entrego Se conserve Hasta llegar A la boca Del fumador ¿No? Perfecto En ese momento De fulgor Del emprendimiento Mitad de tus clientes Una mitad Eran empresarios Y otra Eran clientes Normales ¿O ya estabas Volcado más Con eventos Con empresas? Yo Yo siempre Cuando Cuando uno Aprende de todo esto ¿No? Yo siempre Escucho mucho A los clientes Ellos creo Que al final Son los que me dan La pauta De cómo seguir El camino Y Veía mucho Que en las ferias Me pedían ¿Dónde podían adquirir O dónde podían ir A buscar el producto? Entonces dije yo No tenía Mi casa Estaba Estaba Había cerrado Mi Mi salón Lo había dividido en dos Había puesto un biombo Y ahí Y ahí hacía Los puros Entonces no podía Pretender que los clientes Fueran a mi casa Entonces En un momento dado Se me ocurrió Alquilar un espacio En un centro comercial Que Que me alquilaron Un espacio físico Entonces yo ahí Puse Un stand Donde yo Elaboraba Los puros Con un poco De miedo Te digo Sinceramente Porque los alquileres De los centros comerciales Son bastante Y los horarios Son bastante Extenuantes Porque En ese momento Te ponen pautas De trabajo Sí, sí Tienes que abrir A las 10 de la mañana Y cerrar a las 10 de la noche No tienes horarios De comida No tienes horarios Y yo en ese momento No me podía dar el lujo Tampoco de poner un empleado Entonces pues Tenía que ser yo Sí o sí Pero bueno Como ya En la época mala Había trabajado Durante 12 horas También Haciendo Ese trabajo Para otra persona Vendiendo láminas Pues dije yo Bueno Si lo pude hacer Para otro ¿Por qué no lo voy a hacer Para mí? Pero claro Eso también Representa Renunciar Para la audiencia Digamos que Como todo Los comienzos Los primeros años Son duros Pero van a traer Su cosecha Su gratificación Yo creo que Por ahí también Muchas veces La gente No quiere emprender Porque sabe que Es duro Al principio No es Sembrar una semilla Y no va a salir De un día para otro Te lleva mucho tiempo A lo mejor O a lo mejor no Depende todo Como te vaya Pero es un sacrificio Que tienes Que asumir Que lo tienes que hacer Tienes que renunciar A fiestas Tienes que renunciar A veces a tu familia A estar con tu familia A compartir Días de playa Entonces pues Es un sacrificio Extra La gratificación Para que la audiencia Lo sepa De tus ciclos De tu experiencia Que podemos dejar dicho Que fue duro Pero tuviste Un crecimiento constante Sí Que valió la pena El esfuerzo Sin duda alguna Sin duda alguna Desde el momento Que yo Pude darle Una mejor Unos mejores Herramientas A mis hijas Que era El objetivo Que uno trae Como inmigrante Es ayudar A nuestros hijos Y bueno Desde el momento Que yo pude Darle un mejor Bienestar A mis hijos Ya eso Valía la pena Todos los sacrificios Que uno hace Vale la pena Al verla felices A ella Poder Poder comprarle Las cosas Que antes Les negabas Pues Vivir en un mejor Lugar En un mejor Apartamento Pues ya Podemos decir Que en dos Tres años Alcanzaste Tus primeros objetivos Sí Sí La verdad Que sí Pero Ya te digo Yo salía De trabajar A veces A las 10 de la noche Trabajaba De lunes a sábado Con la ayuda A veces De mi familia También Porque mi ex Mi ex marido También me ayudó A veces En el estanco Pero Tenía que trabajar Los domingos En ferias O sea Trabajaba De lunes a lunes Porque los domingos Tenía que ir a las ferias Que se montaban Que montaban Los ayuntamientos O sea Que trabajaba En el centro comercial Pero también Trabajaba En las ferias De artesanos El otro día Leí un artículo De una revista americana Sobre emprendedores Y hablaba Del tema Del tiempo En los emprendedores Que por ahí Uno en un trabajo En relación De dependencia Sabe que se va Pero también Decía que La parte positiva Del emprendimiento Cuando Cuando ya está Más o menos Consolidado Es Que sí Que tenés Menos tiempo Pero Pasar Cruzar Cada desafío Saltar Cada piedrita Te da Como más confianza En ti mismo Sin total Podemos decir ¿Estás de acuerdo Con eso? Sin duda Como creciendo Personalmente Sí Y yo creo Que al final También Lo que a mí me pasó Yo al ser fotógrafa Amo la fotografía Con toda mi alma Es una pasión Pero de a poco Empiezas también A creer en tu proyecto Y a quererlo A quererlo A quererlo mucho Y saber que Es fundamental Que dependes de él También Porque Ese crecimiento Que tú vas viendo También Se ve en el producto Porque le mejoras la caja O mejoras La envoltura Y lo quieres Y lo quieres Tu bolsa Tiene una etiqueta Muy fina Con una letra Muy fina Una Times New Roman El logo Está muy bien Trabajado Y bueno De a poco También te vas Asesorando Por la gente Zapatero a sus zapatos Como yo digo Tienes que también Recibir consejos Y pagar La mejora De tu imagen Es fundamental Y creo que también En ese En ese Bagaje Que uno tiene que Seguir Ese camino Que tiene que seguir Pues tienes que estar atenta A lo que No solo el cliente te diga Sino también Tu instinto De mejorar la calidad Del envoltorio Es fundamental Porque El packaging Claro Una caja A lo mejor De una crema Tienes que copiar De los grandes Que a lo mejor Es una crema Pequeñita Pero el envoltorio Es precioso Y te lleva a los ojos Exacto Entonces todo eso Tiene mucho que ver El tema Me gusta Que también lo hablamos Con Carolina Cela La coaching Laboral y ontológica Que ella habla De hablar De los Habla de De los errores En positivo Podés decirle a la audiencia Para un emprendimiento Como el tuyo O similar O un emprendimiento Artesanal Que le podemos decir No metan la pata en esto Cuidado con esto Acá Yo me equivoqué Como para un aprendizaje En positivo Podrías Contarle algo Al espectador Bueno yo A ver Yo Llevo el positivismo En la sangre Bien Entonces Mis errores Los debo haber tenido Muchos Pero recordás Alguno que pueda Ser ejemplo Ojo No empezar así O Recordás algo Que lo que te hayas equivocado No empezar así Pues Es que Todo lo Todo lo transformaba A algo positivo Supongo En este momento No recuerdo Graves errores O sea que si podemos trasladar Que Empezar con la actitud positiva Creo que eso es lo básico Nos va a ir mal No Entonces no emprendas No Eso es Es como el ABC El ABC de un emprendedor No podés ir con una actitud negativa Porque si no No puedes Que si es importante Cuando empezamos cualquier cosa Es plantearnos objetivos Si Sin duda Eso No equivocarnos en eso ¿Cierto? Plantearnos aunque sea Poner en papel Algún objetivo Si ¿Dónde quiero estar de acá A seis meses? Si ¿Cierto? En el caso mío Mis objetivos eran pequeños Bien No está mal Porque No No tenía nada que perder Entonces pues Todo lo que era para adelante Era ganancia Perfecto Entonces era A ver Y Pues Para adelante Todo era Mi primer objetivo Era sacar Adelante una familia Bien Tener una Economía Que de este producto Yo pudiera vivir Perfecto No tuviera que depender De nadie Perfecto Entonces Pues ese objetivo Sin duda alguna Que en poco tiempo Se dio Porque En principio A mí me Me frenó un poco El tema Del alquiler Del stand Porque era muy caro Pero claro Es muy importante Saber dónde pones Tu producto Porque yo prefería Pagar a lo mejor Pagué Llegué a pagar 1500 euros De alquiler En ese En ese Pero me convenía Pero me convenía En lo que En lo que En lo que el marketing Llama El punto de venta O la distribución La plaza El sitio Yo creo Que para mí Es básico Que invierte un poco más Y no que se vaya a un sitio Alejado Que se vaya a un sitio Concurrido De tráfico De ofencia de gente O sea Va a invertir Va a gastar más En alquiler En el sitio Pero va a tener Mayores beneficios Si porque además Tenés un montón De cosas solucionadas Tenés el parking Tenés Bien Tenés Otras Otras Personas Que a lo mejor Tú Las personas van A A otro comercio Pero ven tu comercio Y ya Se quedan Se quedan Con Y una segunda visita Por ahí Ya Exacto Ya lo tienen Te preguntan Si Entonces eso es muy importante ¿De qué te vale Tener A lo mejor Pagar 300 euros Un local Que puede que esté Muy bonito Pero no tienes Todas las facilidades Que los centros comerciales Tienen Para mí eso fue Una La base Detonante Del crecimiento De la empresa Esto es una perla Para la audiencia Del tema Del sitio La elección del sitio Que a veces no tengan miedo De pagar un poco más El alquiler ¿Qué interesante Lo que decís Rosana Esto es Es una idea Fuerza Fundamental Para nuevos emprendedores Que Evaluado Yo veo que Aunque sea Intuitivamente O También tuviste Formación En el tema De la gestión Del emprendimiento Pero Hubo planificación Porque estoy viendo Que buscaste el lugar Que tuviera acceso Que tuviera parking Los baños Cafeterías Sin duda La concurrencia Yo incluso Mira tú Hasta donde Me puse al lado De una cafetería Ahora que lo nombras Me puse al lado De una cafetería Porque tiene mucho Que ver El puro El fumar Con el café Uno lo relaciona Exacto Es algo que se O con una copita de brandy O con una copita de whisky Exacto O sea Eso es fundamental También tu producto Tiene mucho que ver Con el cliente Que tienes O el vecino Que tienes Es muy importante También saber ver eso Pero También Un emprendedor Creo que Básicamente Lo que tiene que tener Son herramientas Y las herramientas Te la da El estudiar El El hacer curso ¿Puedes repetir esto Dos veces más? El hacer curso El formarse El formarse El formarse Porque mientras más herramientas Tú tengas Para defender Tu producto Más Te vas a saber Más autoestima Vas a tener Y más herramientas Vas a tener Para sacar adelante Ese producto Qué interesante Esto me parece Súper importante Hoy en día Estamos en una Estamos en una crisis Impresionante Pero Creo que La base De un emprendedor De alguien que vaya Hoy día A hacer una empresa Tenemos un montón De cursos Que son gratuitos Que son del Estado Pues No quedarnos Aprovecharlos Aprovecharlos todos Aunque sea Atención al cliente Aunque sea Aunque a veces Nos parezca Que no Que no nos van a servir Pues si nos sirven No sabemos cuándo Es como una Más que tenemos Ahí en la manga Y que alguna vez Nos puede llegar Aparte no ocupa lugar No, no, no No tenemos No, y además Que es importante Abrir la cabeza Yo creo Porque los cursos Cuando tú los haces Te abre la mente Te abre la mente Totalmente, sí, sí Si tuvieras que dar Un consejo A ese joven Que nos está escuchando Esa jovencita Que tiene una idea En la cabeza De hacer Algo En Un Un souvenir En cartón O algo reciclado Por ejemplo Por dar una hipótesis Que se me viene ahora En la cabeza Sí Para A mí me gusta ¿Cómo arrancarías? ¿Qué le dirías? Pues mira Justamente hay una chica Que es artesana Que hace Trabaja el papel Trabaja el cartón Trabaja El reciclado Y hace unas cosas Tan bonitas Yo creo que La creatividad En esto Tiene mucho que ver Ella utiliza El papel Y ha hecho Toda una línea De billutería De pulseras Y pendientes Con una creatividad Que son alucinantes Entonces yo creo Que fundamentalmente Tienes que tener claro Que el valor agregado Que tú le pongas A tu producto Es muy importante Si yo por ejemplo Mi producto Lo hermoseo Con Mira que tontería A veces ¿No? Con una cintita amarilla Y se ve bonito O sea Le pongo algo Que sea personal Creo que al final Eso es lo que te hace Diferente al resto De los productos Si tuviera que dar Un consejo Creo que sería eso ¿No? Diferenciarse Salir del común Les recuerdo A la audiencia Una cosa Estamos hablando Con una mujer Que vino Que empezó de cero Que sacó adelante Una familia Y que se transformó De fotógrafa Se puso a hacer Algo artesanal Es que realmente Te digo yo Después de ver Tanta literatura De marketing Tanta bibliografía Si mañana Que estoy proyectando Escribir un nuevo libro Te pondría como Un caso de éxito De marketing Te lo digo de corazón Te lo digo de corazón Porque me emocionan Estas historias Así que Pasando a un tema De puramente actual ¿Cómo te ha afectado El tema De la cultura digital De las nuevas tecnologías Al tema De la reputación Online Que es un tema Del que yo he escrito Un libro Que es como Implicar a todos En la reputación Online ¿Cómo te ha afectado? ¿La gente Da testimonios De tu trabajo A través de internet? ¿No da ninguno? Mira Yo Siempre digo Que siempre hay que adaptarse A los nuevos tiempos Porque es fundamental La herramienta Esta que tenemos Es increíblemente Maravillosa Y me remito Algo que me pasó Fui Contanos Dale Me encanta En el año 2014 Yo estaba En el centro comercial Recibí una llamada De un empresario hindú Que había visto La página web Estaba buscando Una persona Que elaborara Los puros Artesanalmente Perdón ¿Lo vio en la India? No Él estaba Estaba en Madrid Pero él Tiene un primo Que vive en la India Que justamente Tiene una casa De puros Entonces Se había contactado Con él Que le buscara Aquí en España O O Cerca De El hombre De la India Ya conocía A los puros canarios Que son tan famosos Entonces Pues Me llama por teléfono Y me dice Mira Yo he visto Que tú haces puros artesanales Porque claro No te he contado Que una Que en un momento dado De mi vida Dije No quiero hacer más ferias Porque estaba bastante saturada Y cansada Entonces digo Pero no me puedo quedar Con los brazos cruzados Entonces Vuelvo a reinventarme Digo ¿Qué otro producto Fuera de los puros Puedo vender yo? Entonces digo Yo hago puros artesanales Pues me vendo yo misma ¿Qué hago? Me Me promociono Para ir a bodas O a A eventos De los hoteles Impresionante Y entonces Voy con mi mesita Me monto Mi chiringuito E incluso Me voy vestida de maga Porque como es un producto artesanal Que bien Pues me pongo El vestido de maga Te aplaudo Me encanta Porque es algo típico Y entonces Empiezo Con esa historia Que me encanta Porque la verdad Que es precioso Y gano muchísimo más Porque los puros Tienen un margen Muy pequeño De ganancia ¿Cómo terminó La historia preciosa Del comerciante De miles de kilómetros Aquí? Entonces me llama Y me dice Mira Mi primo Que está en la India Está buscando Una artesana O un artesano Que haga puros Para Para unas bodas hindúes Dice ¿Tú te animarías a ir? Si algo tengo Es que nunca digo no En un principio Soy cautelosa Porque imagínate Que alguien extraño Te llame Te llama mucho la atención Más en ese país Que es tan lejano Pues Pero No dije no Y le dije Mira Vamos a Supongo que Te tengo que pasar Un presupuesto Tú necesitas Sí Me dice Yo voy a necesitar Fotografías Y tú tienes vídeos Y también Un pequeño currículum De los lugares Donde has estado Para que mi primo Te vea Pues nada Yo Estuvimos tres meses Aproximadamente Haciendo negociaciones Bien 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 Porque incluso Él tenía otras personas Pero en este punto Llegados a este punto Estamos hablando Que lo tuyo ya Es comercio internacional Así que Es normal Que te pase esto Porque estamos hablando De un montón De No Incluso Ya había Estaba mandando A la península Ya había viajado A Puerto Banús Hacer bodas En Puerto Banús Estaba trabajando Para hoteles importantes La Bama Estaba trabajando En Palacio de Isora Pues ya tenía Puntos estratégicos Donde estaba trabajando Luego de estos tres meses ¿Cómo Llego Bueno Yo Mandé fotos Mandé vídeos Bueno Me pidieron un montón De cosas Y entonces Yo estaba casi Convencida De que me iban a llamar Un día domingo Recibo la llamada De este señor Y me dice Que había sido seleccionada Para hacer el viaje Y que tenía que Bueno Que empezar los trámites Porque esto lleva Conlleva Toda un Burocracia O te necesitaba Un visado Para entrar al país Necesitaba llevar Moldes Necesitaba llevar Tabacos Necesitaba llevar Una parafernalia De cosas De elementos Que sin duda alguna No es lo mismo Trasladarse a un hotel Acá en el sur O a la península Que trasladarme A la India ¿No? Entonces pues A contramarea Porque mucha gente Me dijo ¿Cómo vas a ir? Si no conoces Ni siquiera Todos los hechos Por teléfono No sabes a dónde Yo investigué Por supuesto Un poquito también De a dónde Me iba a meter Sabía que el hombre Que el contacto De la India Realmente tenía Un estanco De puros Que él Comercializaba Puros cubanos Y puros de aquí O sea que Más o menos Me informé Esto es En base a lo que tú Me has preguntado De las redes sociales Que son importantísimas Hoy en día Las redes sociales Son fundamentales Para conocer Lo que hay Del otro lado del mundo Y para Realmente Saber Con quién estás Contactando ¿No? Pues Yo En ese momento Dije Mira Tengo que decidirme Porque si no Si no digo que sí Me voy a arrepentir El resto de mi vida De no haberlo intentado Al menos Yo no sé hablar inglés Lo básico Bien Era otra de las cosas Que tenía Contra ¿No? Social Pero dije yo Bueno mira Yo Me voy a arriesgar Y voy a ir Por supuesto Me fue No fantástico Lo siguiente Otro nivel Estuve en la Elite Me atendieron Súper Súper bien Es un matrimonio Que hasta el día de hoy Sigo siendo amigo De ellos Me llaman Y después de esa boda Cuatro veces He ido a la India A hacer bodas Indúes No Sinceramente No tuve miedo Porque Los miedos Te paralizan Y yo siempre Ya te dije Que soy una persona Positiva Así que Tenía que intentarlo Sí o sí Porque Ya te digo Si no me hubiera Arrepentido Eran Los hindúes Hacen bodas De cuatro Cinco noches O sea que tenía que estar Todas las noches Haciendo puros Me pidieron Aproximadamente Eran mil quinientos Invitados O sea que te imaginas Que tuve que llevar Puros ya hechos Y llevar material Para hacer Todas las noches Los puros allí Y poder entregarlos También ¿No? Pero Tuve un éxito Yo la verdad Que me sentí Una estrella de cine Porque me sacaban Me sacaban fotos Y bueno La verdad que Creo que esa fue Llegar a una A la cúspide ¿No? De una De un emprendimiento Yo ahí sinceramente Creo que Que fue El punto El punto El Hollywood Del emprendimiento Y con algo Que no me lo esperaba Para nada Uno a veces Subestima Mucho Lo que es la artesanía Y creo que Estamos muy equivocados Porque La artesanía Es Bueno No solamente Cultural Es algo Que realmente Tiene mucha perspectiva Y muchas posibilidades Tantas posibilidades Como tú quieras Y tú Tú eres La persona Que hace el camino ¿No? Las ganas que tú tengas De hacer las cosas Al final Es eso Y creo que Un emprendedor No tiene que tener miedos Y no Y si bien Se pone metas pequeñas Porque creo que Fundamentalmente En el caso mío ¿No? De mi experiencia Yo no me ponía Grandes logros ¿No? Nunca esperé Tener una empresa gigante Nunca esperé Exportar Sin embargo Me tocó exportar Porque esta gente Me ha comprado Mis puros Allí Para ponerle Una marca propia De ellos Cuando te llegan Esas cosas Pues Al haberte Puesto Pequeñas metas Cuando logras Un paso tan Importante Pues Imagínate El logro que es ¿No? Personal Es Fascinante Esta última historia Fascinante Yo creo que La audiencia Debe estar emocionada Como yo Escuchándote Como todo Comenzó En un momento Difícil de tu vida Con un curso Y que Bueno Digamos El 80% Ha sido tuyo Porque No has dejado De batallar Y de luchar Y no rendirte Y La verdad que Eres un caso Digno de Libro Entonces Volviendo al tema De las redes sociales Recordar la audiencia En tu caso Ha sido muy importante Fundamental Entiendo que Ya tienes Testimonios En tu página Web Bueno Sí Tengo A ver El tema Del tabaco Es complicado En el sentido De que Hay muchas leyes Que incluso Hoy día Nos están Coartando La libertad De acción No podemos No podemos Hacer publicidad No podemos Hacer regalos No podemos Difundir mucho Lo que hacemos A veces Hasta hacemos Las cosas Un poco escondidas Porque tenemos Miedo De que nos pongan Multas Porque claro Es un artículo Que sin duda Alguno Es un vicio Siquiera que no Aunque yo siempre Lo distingo Del cigarrillo El puro Es algo Más ceremonial Es algo Que uno Se pone En un momento Determinado Del día Y hace Toda una ceremonia Para fumar Un buen tabaco No es No es un cigarrillo Que estás constantemente Y a lo mejor En la calle Correcto Es más Yo lo veo Más como un placer Que como un vicio Pero porque tengo La visión De esa Pero las redes sociales Ya te digo Son fundamentales Y la empresa Que no se adapte A ese cambio Que significa La red social Pues Es que Es básico Hoy en día Que fundamentes Tu empresa En eso Y por supuesto Lo que antiguamente Era En la tienda Era La cadena Que se te hacía Con los clientes Que te recomendaban Las redes sociales Justamente sirven Para eso No para recomendar Tu empresa El otro día Tuve una reunión Con una gente Muy agradable Y hablando Del tema Reputación online Y Mariano Se llama Mariano Arroyo Licenciado en Comercio Exterior Me dice Claro Dice Luis Hoy Es la recomendación Es el boca Boca 2.0 Exacto Me encantó la frase Exacto ¿Qué es eso? Boca a boca 2.0 Es la anterior Boca a boca Tradicional de barrio Sí 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 Urbano Pero ahora Llevado a las nuevas tecnologías Me encantó la frase Mariano Arroyo Recuerdo Descrédito De la frase Dijo El boca a boca 2.0 ¿Cómo dejarías alguna perlita Para la audiencia De cómo Palabrita Cómo motivarías A un nuevo emprendedor Más o menos Ya le tocamos el tema Pero para concluir Un poco el espacio ¿Cómo motivaría? Pues la verdad Que Sería muy presuntuoso De mi parte Dar consejo ¿No? Simplemente Yo he venido aquí Para exponer Lo que yo he vivido Cómo lo he vivido Y bueno Si a alguien le sirve Mi experiencia Pues Bienvenido sea ¿No? No me animo A dar consejos Más ahora Con esta crisis Que estamos Haciendo ¿No? Pero Creo que lo dije Anteriormente La capacitación El saber El saber Qué es lo que vas a vender Somos como pilares ¿No? Que tienes que tener en cuenta Si o si Al emprender algo Me gustó Una palabra Que no es comercial Pero Que Que Imbulle todo El amor ¿Es cierto? El amor Que pusiste Al emprendimiento La pasión ¿O no? Yo creo que Eso es básico Eso es fundamental Que quieras Lo que estás haciendo ¿No? Correcto El amor Que le pongas Al final Se traduce En lo que tú Estás Ofreciendo Y si tú Y si tú No quieres Tu producto Tú no amas Lo que estás Haciendo Pues Te vas a sentir Frustrado Y Qué peor Que vender Un producto Que realmente No sientes Y que no Ves como Como algo Personal ¿No? Como que lo quieres Porque tú En definitiva Estás Estás produciendo En el caso Mío ¿No? Y vendiendo Un producto Que tienes Que querer Y amar Y respetar Entonces Pues eso Es lo que Ofrece Un poco Tu esencia Tu amor Perfecto Entonces Pues sí Hay que poner Pasión Me encanta Bueno Siendo las conclusiones Es que Las conclusiones Tendrían que ser Tan extensas Como todo el espacio Que hemos tenido De hoy Yo rescato Ideas fuerzas Como Estudiar Capacitarse Ponerse objetivos Poner acción Poner pasión Amor En lo que haces Sin duda Y Y Y tenerse fe Y no rendir Y no rendirse ¿Cierto? Bueno La confianza En uno mismo Es fundamental Pero claro La confianza También te la da Lo mismo Que venimos diciendo El alimentarte Correcto En 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 educarte En En amar A lo que estás haciendo Y bueno Y trabajo Trabajo Y trabajo Roxana ¿Le recordás A la audiencia En este momento final Más o menos Por arriba La gama De productos Que estás Haciendo Artesanalmente? Sí Yo A ver Los puros Se dividen En dos Categorías Uno Los hechos A mano Lo haces Con la hoja Entera Totalmente Que es Un puro caro Porque Y es El puro Que realmente Un buen fumador Es el que pretende Fumar Pero también Cuando uno Trabaja El puro Van quedando Un montón De hojitas Cortadas Sueltas Eso Se trabaja Con una máquina Es la picadura Digamos Lo que te queda Es un puro Más económico Porque lo trabajas Con una máquina Que se llama Bonchera Entonces Pues es un poco Más económico Muchas veces Es lo que se usa Incluso Para los cigarrillos Viste Que es el El polvito Entonces Pues ese Es un puro Más económico Es lo que esto Es en dos gamas Se divide Y aparte Ahora estás fuerte Enfocándote En los puros De chocolate Vale A ver En un momento dado Así como te dije Que me había diversificado Porque Quería otro Otro aspecto Que era Realmente Venderme Yo también Como 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 persona Que hace Los puros Pues También ahora He encontrado Porque trabajo Mucho Con las Wedding Planners Que son las Personas Que organizan Eventos Le doy Un porcentaje A ellas De venta Para que Vendan Mis puros En las Bodas Pero He encontrado Allí Que mucha Gente Quería Algo Diferente Porque No Quiere Regalar Puros En las Bodas Aunque Es una Tradición Aquí En Canarias Se usa Mucho Regalar El Puro Con Una Anillita Personalizada Pero También Está La Alternativa De Un puro De chocolate Si quieres Regalar Algo Dulce Pues También Tengo La Alternativa Y Ha tenido Aceptación Sí Mucha Mucha Incluso Pues La semana Pasada Una De las Tantas Veces Que colgué Los puros De chocolate En Mis Redes Sociales Me Llamó Una Chica De Valencia Que había Visto Mira Por Donde O sea Valencia Las redes Sociales Que le Había Encantado Esa Idea De Poner Los puros De Chocolate Con Las Anillas Personalizadas Entonces Me Mandó A pedir 150 Que se Lo Mandé La Semana Pasada Y Ha quedado Fascinada Con El Producto Entonces Ha tenido Una Aceptación Bastante Importante Y Bueno Es Otra De Las Alternativas Que Tengo En Este Momento Que Bueno Siempre Buscando Lo Que Ya Te Dije Lo Que El Te Oriente Una Cosa Que Olvidé De Comentar La Escucha Activa Me Encantó Eso Escuchar Si Fundamental Vamos Haciendo Concluyendo El programa Este programa Tan Cuarto Programa Con Rosana Vega La Patrona Puros Artesanía Maden Canarias Si Me Encantó Fascinado Gracias Voy a Volver a Escuchar Este Este Video En Mi Casa Tranquilo Porque Hay Cosas Contaste Que Me Me Encantaron Y Más Adelante Te Digo Tengo Un Proyecto Escribir Un Otro Libro Y Quiero Poner Casos De Éxito Y La Patrona Va A Estar Entre El Caso De Éxito Bueno La Semana Que Viene Te Comento Marcela Roxana Lo Tenemos Al Empresario Marcelo Russo Si Me Vamos a Entrevistar Es Otro Caso De Éxito Como Emprendedor Y Bueno Recordemos Que Estamos En MDQ Radio 103.3 FM Las Vías De Contacto MDQ Radio Por Facebook Instagram Arroba MDQ Radio Twitter Lo Mismo Arroba MDQ Radio Youtube MDQ Radio Bueno Será hasta la Semana Que Viene Gracias Con la Entrevista De Marcelo Russo Seguro Lo Vamos a Escuchar Si Podés Repetirle A la Audiencia Despacito Tres Veces Tu Número De Teléfono 630 430 115 Perfecto Una vez Más 630 430 115 Y La Tercera Y Vencida 630 430 115 Espero Muchos Llamados Perfecto Vamos Bueno Yo Espero que te has vendido muy bien Y Sobre todo Lo más importante Más que venderte Que Es lo que busca Con iniciativa Es Dejar esas ideas Fuerza Esas perlitas Para Inspirar a la audiencia A Emprender Lo que sea Para Ponerse a estudiar Como decíamos hoy Para Capacitarnos Para Reciclarnos Que Aunque hayamos terminado una carrera Podemos empezar otra Para Hacer un Emprendimiento Artesanal Para Iniciar una idea Para Patentar una marca Para Ponerse Como operador De radio No te preocupes Porque vos no tenés competencia Gabriel Pérez Y bueno Y también Para empezar un emprendimiento De puros Como el caso De Puros La Patrona Recuerden Visitar el Facebook La Patrona Puros Para participar Por la caja De Puros De chocolate Seguro Y bueno Será hasta la semana que viene Muchas gracias Roxana Vega No Gracias a ustedes Un placer Estar aquí Con ustedes Me encanta Espero que te hayas sentido cómoda conmigo Mucho Sin duda alguna Perfecto Buenas tardes Gracias Gracias Por eso Pero siempre Quieres Más Nunca Satisfecho Con todo eso Que hay Alrededor de ti Tu mente ausente no vive el presente Uy, ocupa de en sí Nunca está aquí Es dicha materia que vive y desecha Y terminas diciendo Ay, pobre baby Aquí no hay ninguna víctima Los momentos malos son pa' aprender Y te digo, la enseñanza es el camino No te encuentres triste